Bueno, Maxi, no sé qué vas a hacer con la tecnología, son cosas que pasan, pero bueno, hemos hecho esta primera charla, todavía queda bastante tiempo, ¿no?, para que sigues al 2 de octubre. Sí, estamos a un mes y medio, hoy terminaba el plazo para inscribir a todos los apoderados de las listas que vamos a competir, y la lista ya definitiva, con los 23 integrantes, tenemos tiempo hasta el 1 de septiembre, y que no falta mucho, cuando queremos ver ya está, y salir a la cancha. Por suerte nosotros tenemos ya el diagnóstico hecho de la ciudad, tenemos las propuestas desarrolladas, así que en este mes y medio es esto, dar a conocer nuestras propuestas, dar a conocer nuestra forma de ver la situación, de cómo se debe gobernar un municipio, de que hay otra forma de gobernar, mucho más transparente, mucho más eficiente, y esperemos que la gente nos acompañe, estoy convencido de eso. Maxi, esta cámara, y los digo siempre, son los ojos de un vecino de la Obulaya, que te está mirando fijo, ¿no? El joven, el adulto, el abuelo, y quiere que le digas algo. Mira, a la gente, nosotros somos la gente, y nosotros queremos una forma diferente, donde se nos escuche, se nos respete, y las urnas el domingo hablaron, y hablaron con sabiduría, y hay que saberlo interpretar, no solamente el espacio nuestro, sino todo el arco político de la ciudad y del país. Y que no tengan miedo, porque no va a haber nada de todas esas cosas que se dicen, me llegan mensajitos, Maxi, es cierto que van a vender los órganos, Maxi, es cierto que... No, no, vamos a ser claros, no se van a vender órganos, no vamos a privatizar la educación, no vamos a privatizar la salud, no se van a quedar sin jubilación, eso es mentira. No se van a quedar sin planes, no se van a quedar sin planes, acá el costo lo va a pagar el sector político, y no la gente. Es más, nuestra forma de gobierno, se van a dar cuenta cuando podamos demostrarlo, que es una forma de gobierno transparente, eficiente, eficiente, y no vamos a andar prometiendo cosas incumplibles. Vamos a prometer, y lo vamos a hacer. Maxi, nos encontramos en algún otro momento, cualquier momento nos vamos a encontrar, cuando yo vaya a la bolacha, hoy estás acá en el de Valle, viniste a la radio, viniste a la cala tele, a través del programa de YouTube, así que estamos abiertos para mostrar también todo lo demás que vas a hacer, porque hay mucha gente detrás tuyo. Así es, somos un equipo, mira, hoy tenemos reunión a las 20.30, y se está sumando mucha gente, por suerte, a participar de nuestro espacio, porque están convencidos de que otra forma es posible. Muchas gracias. A vos. A vos.